¡Hey Legión! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buena noche o muy buena madrugada, sea cual sea tu caso. Espero que te encuentres excelente y bienvenido a un nuevo video del canal. Legión, como ya saben, mi nombre es Nicolás y en el video de hoy vamos a hablar acerca de Monster Change. Pero no vamos a hablar de Monster Change, el proyecto tipo Pokémon de Flow, sino de Monster Change, el proyecto de Wax. Entonces quédense para conocer todos los detalles y también para que sepan que vamos a estar sorteando uno de los packs en pre-venta. Listo, entonces quédense para conocer toda la información y pues nada, vamos a iniciar. Antes de eso, gracias porque ya somos más de 2.460 legionarios, seguimos subiendo todo esto, gracias a ustedes. Y pues bueno, que corra el video. Entonces, como les comentaba, vamos a hablar acerca de Monster Change. Este proyecto es un proyecto que se aloja en Wax, se enfoca en la parte de zombies, entonces acá nos dan el comienzo. Vamos a ver, nos dice que hemos despertado, es un nuevo amanecer, solo tenemos hambre y tendremos que correr tu especie, está en peligro. Y debemos guiarlos para la dominación total y comérnoslos a todos. Entonces en este punto, como la mayoría de juegos son contra zombies, en este juego nosotros vamos a hacer los zombies. Listo, es bastante interesante y acá vamos a tener los pasos para participar. Igualmente el juego hasta ahorita está en construcción. Dentro de 3 días, 4 días va a ser la primera pre-venta para ser exactos y ya les explicaré todo esto. Entonces los pasos para poder jugar son los siguientes, son los siguientes, nos dice, primero, coleccionar zombies y comienza tu board. Entonces tenemos que tener mínimo un zombie, listo. 2. Completa misiones y ganar recompensas. Entonces como saben, pues tendremos, me imagino que un modo de historia, un modo de aventura, algún modo para, como nos dice, completar misiones y pues ganar ya las recompensas. Acá entonces en las recompensas, lo interesante es que serán criptomonedas, me imagino que será ligada con wax o de pronto sacarán su token. O si no, en NFTs. Listo, porque también podremos reclamar NFTs, ya les explicaré todo esto. En la cuarta parte nos dice que hagamos crecer nuestra horda crafteando nuevos zombies, ya que habrá uno en Season 0, temporada número 0, que sería este, o temporada 1 para ser exacto, como quieras decirle. Y por último paso sería, arma y coleccionar los puzzles para obtener premios exclusivos. Listo, entonces vamos a ir un poquito más abajo. Ya les explicaré todo esto. Y nos dice acá en los paquetes que contaremos con dos paquetes. Listo, el primer paquete contiene 5 NFT comunes, listos para jugar y craftear. Acá quiero que entiendan algo y bueno, ya se los explicaré un poquito más abajo. Ambos paquetes van a manejar NFT comunes, listos. Acá no nos van a poder aparecer ni NFT épicos, ni legendarios, ni raros, nada. Son 5 NFT comunes totalmente, listos. Este primer pack que viene con 5 cartas tiene un valor de 15 dólares. Los 15 dólares son en wax. Ya les voy a presentar la página para que hagamos la compra. La compra va a ser desde Atomic Hub y el último que sería ya como el paquete premium va a contener 10 cartas comunes, listas para jugar y craftear. Y pues el valor va a ser de 29 dólares con un descuento de un dólar. Entonces, pues bueno, se ve interesante. Como les comentaba, ambos paquetes traen NFT comunes. Mira, 10 comunes y 10 comunes. No sé que tú los compres y digas, no, pero no me tocó nada épico. ¿Qué pasó? Tengo muy mala suerte. No, no es eso. Este proyecto va a manejar NFT comunes. Y ya te voy a comentar por qué, listo. Entonces, acá vemos la preventa. Va a ser en 4 días, 3 horas, 30 minutos y 45 segundos y corriendo, listo. Entonces, acá ya en Atomic Hub vamos a poder ver los paquetes. Encontramos el primero, que es el que te digo, el Standard Pack, que va a tener solamente 3,140 impresiones o paquetes, mejor dicho. Y de este paquete premium van a contar solamente 540, listo. No sería nada más, bueno, el Mint mínimo sería el Mint 1 y acá el mínimo sería 101. Bueno, no, acá sabemos que el mínimo sería, pues, Mint 1. O sea, aquí 100 paquetes de más. Bueno, listo, acá sí me dejaste pensando. Bueno, en fin, tenemos 3,140 paquetes para comprar. No sé si de pronto los 100 primeros ya están separados. Puede que sí, de pronto por eso acá nos aparece que el Mint mínimo sería a partir del 100. O puede que no, puede que sea también un bug. Eso sí se los dejaría a ustedes. Pero, como saben, revisamos cada aspecto para que no se nos escape nada. Continuamos, acá tenemos un poquito de información acerca del proyecto. Entonces, Monster Change, el primero nos diría que contiene 5 NFT listas para jugar y craftear. Que acá los podremos abrir, o sea, estos se abrirían desde NFT Blocks, listo. Acá nos va a decir que podemos visitar la página, que sería esta de Monster Change. Y, por último, nos dice que ingresemos al grupo de Telegram para tener información y pues estar actualizado acerca del proyecto. Listo, nos dice acá que comencemos nuestra horda para... Comencemos nuestra horda ahora y ganemos NFT, criptomonedas, puzzles y muchas más sorpresas. Listo, acá nos dice que el paquete se abrirá el día 15, o sea, se abriría un día después de la preventa. Si no me equivoco, como te digo, acá tenemos el link para poderlo abrir. Y nos dice que pues los primeros serán como los beneficiados, ¿no? Porque entre más pequeño es el mint, pues mejor nos va. Acá ya nos da la información en español. Y como les decía, tenemos acá la preventa. El primero, el Startup Pack de 5 NFT cuesta 15. Y el paquete Premium de 10 cuesta 30. Listo, ahora sí, tú me vas a decir, no, pero yo para que ingreso a este proyecto si los NFT son comunes. Entonces, como tú mismo estabas viendo y como estábamos viendo un poquito más abajo. Ya te voy a explicar esto porque esta es otra parte. Acá vamos a encontrar la rareza y el craft. Listo, ya te voy a explicar las partes de arriba porque quieres enfocarme en el craft y quiero que me entiendas. ¿Qué es lo que sucede acá en estas NFT? Listo, vamos a iniciar con comunes. De estas 3 NFT que son prácticamente los 3 zombies que tenemos. Que el primero es el Boss Román que se va a buscar piernas. El soldado Pep que sería el que busca cabezas. Y espérate que este pase. Hay también una enfermera la cual va a recoger torsos. Cada uno de estos se va a especializar en poder conseguir una parte de NFT. Mira, esta nena es la que va a recoger torsos. El soldado recoge cabezas y el otro gordo recoge las piernas. Listo, entonces, como te comentaba, acá vamos a encontrar ya las rarezas. Y lo que me parece interesante del proyecto viene siendo esto. Mira, acá nos dice serie número 1. Bueno, la cantidad de unidades que van a ver en total son 3.600 unidades. Listo, estas 3.600 unidades son estas mismas de los paquetes. Ok, quiero que tengas esto muy claro. Como te comentaba, no te van a salir ni épicos, ni legendarios, ni no sé, ni leyendas, ni raros, nada de eso. Todos vamos a iniciar con NFT comunes. Pero la idea de este juego, y pues, sí, la idea o la marcha económica que quieren llevar es en un punto de crafteo. ¿Para qué? Para que estas comunes, al momento de quemarse estas 3.600 unidades, se van a volver 1.200 unidades del mismo soldado, pero raros. Listo, y estas raras se van a convertir al final en 400 unidades de estas épicas. Listo, solamente hay 3 tipos de rarezas, hasta el momento que serían estas 3. Y como te digo, me interesa bastante. Acá ya empiezan a mejorar los staffs, porque, bueno, como vemos, esta sería la principal, la primera, la común. Acá ya nos diría que se pueden combinar 3 cartas comunes del mismo tipo para crear una carta rara. Y los coleccionistas pueden completar misiones y ganar recompensas exclusivas con mayor efectividad. O sea, esta carta ya tendría mejores stats o mejores características que la común, por ser más avanzada, obviamente. Y la épica nos dice que acá vamos a tener, bueno, un nivel de rareza que ya es más difícil. Estas cartas exclusivas se emitan en cantidades limitadas. Si tienen la suerte de conseguir una carta épica, puedes completar misiones y ganar recompensas exclusivas con la mayor efectividad. ¿Listo? O sea que ya cuando logremos tener cartas épicas, vamos a poder realizar, digamos, que misiones exclusivas o recompensas exclusivas. ¿Listo? Me llama bastante la atención. Lo que les digo, pues, es un proyecto de crafteo. Todos vamos a iniciar, digamos, que con las mismas cartas. Las cartas número, bueno, número 1 o de rareza común. Y así sucesivamente vamos a poderlas ir crafteando. Crafteando entonces, para poderlas craftear, vamos a necesitar tres comunes para tener una rara y tres raras para tener una épica y así sucesivamente. ¿Listo? Se va a repitir el proceso con el soldado, con la enfermera y con el, a ver, espérate, con la enfermera Lucy, el soldado Pep y el boss Román. Me parece que se llama el otro. Bueno, esperemos que pase esta cartica. Ok, listo, sí, el boss Román, que sería el que recoge las piernas. Y ya, acá por último, entonces, nos dice que los NFT utilizados para el crafteo serán quemados. Por lo tanto, se disminuirá la cantidad posible en el mercado. Y acá algo bastante interesante es que todas las colecciones en un punto van a poder tener su propio, su valor en el mercado. ¿Por qué? Porque cuando tú empieces a quemar las comunes, ¿sí? Cuando estas comunes de 3.600 se quemen y digamos que ya la mayoría se encuentren en épicas y se encuentren en raras, estas comunes van a empezar a escasear y pues ya poderlas quemar o, si me hago entender, o poderlas completar para poderlas subir, también van a aumentar su valor. Por entonces, pienso que es un proyecto que, si se sabe trabajar y con el paso del tiempo, nos va a traer recompensas y, pues, bueno, es mejor estar adentro que afuera, ¿no, muchachos? Por otro lado, como les comentaba, acá vamos a encontrar por la parte para suscribirnos, entonces acá vamos a poder, valga la redundancia, suscribirnos, vamos a agregar nuestro correo. Entonces, un ejemplo, acá nuestra billetera de Wax, entonces dejaríamos la billetera de Wax y la vamos a enviar. Listo, después de que la enviamos nos va a decir que acá ya hemos sido inscritos con éxito y en la parte de abajo vamos a encontrar los, opa, bueno, en la parte de abajo encontramos las redes de contacto. Volviendo acá, muchachos, la venta va a ser en dólares, listo, entonces, ¿qué es lo que sucede en este punto? Si el Wax sube, pues la cantidad de Wax va a disminuir, pero si el Wax baja, la cantidad de Wax va a aumentar, listo, como normalmente son las preventas en la sección de Wax. Bueno, ahí se quedó cargando, muchachos, la verdad no es más información, es toda la información, le di a enviar y se quedó cargando la página, entonces pienso que no tengo que alargarme más porque ya hablamos de todo el proyecto. Como les dije, vamos a estar sorteando uno de estos packs al momento en el que se habiliten ya las ventas y no es nada más. Ah, otra cosa que quería comentarles, algo importante, ustedes van a poder empezar con un solo NFT a jugar, listo, con uno solo. Dado el caso en el que, un ejemplo, tú estés iniciando en esta red y no tengas los 15 dólares para comprar el pack pequeño, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Vas a esperar a que se realice la preventa y vas a estar muy atento al market. ¿Por qué al market? Porque la mayoría de personas al momento de comprar, la mayoría compra y vende, listo. Entonces van a estar buscando las piezas, no sé, de sus... Me imagino que van a estar buscando las piezas de sus primeros NFT para empezar a craftear y por ende van a empezar a vender otras muy baratas. Entonces acá es donde tú entras y vas a empezar a juntar otros NFT o a comprar los baratos para poder hacer parte de este proyecto, listo. Entonces es un consejo que yo te puedo dar, que lo veo también posible, ya lo he visto en muchas preventas, porque he tenido preventas en las que compro y vendo, como también preventas en las que espero que la gente compre y después venden y yo recompro más barato para después revender más caro. Entonces pues no es nada más muchachos, este es como el consejo que les doy, como la pequeña, el pequeño hack life, por si no quieren comprar los packs o no les alcanza. Y no es más, espero que les guste el video, si les gustó que le den like, que dejen un comentario, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Y como ya saben, el límite es el ataúd y el cielo es solo el comienzo. Sean felices, Nicolás les dice, y nos vemos en un próximo episodio, Legión, que estén muy bien.